Pareja psicópata. Foto, UNSPLASH. Chicas, el amor no duele, no lastima y mucho menos se vive a medias. ¿Cuáles son las señales? En la primera cita, probablemente te diga que eres asombrosamente guapa, increíblemente inteligente y extraordinariamente ingeniosa. Intentará acceder a cualquier fantasía o inseguridad que tengas. Si te ves gorda, te dirá que él adora tu cuerpo sobre todas las cosas. Si te consideras tímida, se reirá al mínimo intento de broma que hagas y te animará a hacer comedia. A esto se le llama, bombardeo de amor. Es la fase de idealización en la que te deja fascinada, a la fase que luego terminará de forma abrupta, y que tratarás de recuperar durante meses, o incluso años, dos. Es como tú, un psicópata intentará convencerte de que son almas gemelas, de que están hechos el uno para el otro porque son completamente iguales. Si tuviste una infancia difícil, te dirá algo así como, los dos lo hemos pasado mal. Por eso nos entendemos tan bien, si a ti te gusta mucho un libro en especial, te asegurará que a él también le encanta. Es lo que se conoce como, imitación, o, mimetismo. Como él no tiene una verdadera identidad, acapara la tuya y la refleja al exterior. 3. Juega a dar pena. Presta mucha atención a lo que un psicópata dice en sus primeras citas sobre sus ex y otras personas que ocupan o han ocupado su vida. Su exnovia está loca y lo acosa, otra de sus ex se aprovechó de él, su madre es una persona horrible y controladora, suele tener problemas con la gente y... A menudo se siente abandonado, cualquier cosa que digas sobre las personas de su entorno es lo que podría decir de ti en algún momento, así que escucha con atención. A los psicópatas les encanta la compasión, así que estate atenta para ver cuántas enfermedades y lesiones has sufrido. Se ha recuperado milagrosamente de un cáncer en el que podría recaer en cualquier instante, se rompe el pie en tu segunda cita y se ve obligado a cancelarla. Perdió a su primera mujer en un accidente de coche que le causó a él un traumatismo cerebral, aunque aparentemente no se aprecie en ninguna secuela, trata de verificar sus historias, pero no te sorprendas si te cuenta alguna excusa por la que no puede enseñarte sus informes médicos. 5. El sexo con él es excepcional. Las personas que han estado con un psicópata a menudo comentan que, en la cama, son los mejores. Los psicópatas se las ingenian para tenerte contenta, el sexo solo es una forma más para conseguir que caigas en sus redes. 6. Habla sin filtro. Un psicópata puede soltar algo raro sobre sí mismo sin venir a cuento. Quizás estás cocinando y suelta, ya sabes, estoy loco, o, te estoy poniendo los cuernos. 7. Luego lo negará o dirá que todo era una broma, es una manera de desestabilizarte, pero también de quitarse su propia máscara. 7. Te hace el vacío. Cuando un psicópata te ha engatusado en la fase del bombardeo de amor y de la idealización, empezará a menospreciarte. Primero te hará caso omiso cuando le hables, puede que incluso en algún momento le dé por desaparecer unos días de tu vida. 8. Seguro que en esos días se dedica a tantear a su próxima víctima. 8. Hace triángulos. A los psicópatas les encanta someterte a un estado frenético y obsesivo, y para ello, te ofrecen sexo fabuloso y te tratan como a una reina, para después distanciarse y poder hacer un triángulo. 9. Entonces, meten a otras personas en la relación para ponerte celosa, puede tratarse de una ex-mujer, una ex-novia, una amiga o incluso una famosa. 9. En la mente del psicópata, todo el mundo le quiere, así que si no eres simpática con él, quizás te deja por una de sus admiradoras. 9. Descrédito. La fase final del psicópata es la fase del descrédito. 10. Después de la idealización, empezará a minusvalorarte y a desacreditarte como si no tuvieras experiencia en materia de amor y relaciones. De repente, no significas nada para él, puede que a esas alturas de la relación, se canse y te deje, pareja relaciones tóxicas como detectar a un psicópata mujeres fuertes baja autoestima. 10. Después de la idealización, empezará a minusvalorarte y a desacreditarte como si no tuvieras experiencia en materia de amor y relaciones. 10. Después de la idealización, empezará a minusvalorarte y a desacreditarte como si no tuvieras experiencia en materia de amor y relaciones.